En Georgia acaba de salir a la luz un nuevo caso de abuso infantil y el responsable nuevamente es el padrastro de la víctima. El salvadoreño Fermín Antonio Gómez Cisneros tuvo un accidente de trabajo y se vio en la necesidad de tomarse un descanso de varios meses, tiempo en el cual a su mujer, cuya identidad no será revelada, le tocó ponerse a trabajar para sacar adelante el hogar. El centroamericano tuvo entonces que quedarse a cargo de cuidar al niño que había procreado junto a su pareja y a la hermanita de este, una menor de 11 años, que no era hija biológica suya. Pero al verse solo con la menor, Fermín dio renda suelta a sus instintos bestiales y comenzó a abusar de ella. Primero comenzó con acariciarla, pero después escaló y la desnudó para molestarla. Afortunadamente la situación al parecer no pasó a mayores, al menos no se pudo comprobar nada más en el juicio en su contra. Los abusos se supieron cuando la madre de la menor decidió tener una conversación muy íntima con ella, más que de mamá e hija le habló de amiga a amiga, lo que le dio confianza a la menor de exponerle todo. La charla se trataba de las enfermedades venéreas, la madre de la víctima le trataba de explicar que más adelante cuando ella decidiera comenzar una vida sexual debía cuidarse mucho para no contagiarse de alguna de tantas dolencias peligrosas que existen hoy en día. Mamá, tengo miedo de estar ya enferma. ¿Me podrías llevar a un médico por favor? Le explicó la menor. Su madre suspiró, pues temía sobre algo malo, que su hija ya tuviera una vida sexual activa o aún peor, que hubiera sido violada. La mujer comenzó a presionar a la menor para que le contara todo y esta no tuvo más remedio que explicarle lo que su padrastro le hacía cada vez que volvía de la escuela y que ella se encontraba en el trabajo. La menor agregó que no le había contado antes por miedo al sujeto porque la amenazaba de muerte, pero que ahora se sentía más segura ya que él no vivía en el mismo domicilio, pues hacía unos meses que ellos ya se habían separado, tras tener una serie de problemas personales. La madre enfurecida llamó de inmediato a la policía del condado de Gouinette para denunciar el hecho. Como era de esperarse, en cuestión de minutos la casa de la familia estaba llena de policías. Los oficiales escucharon la versión de la madre y de la menor y decidieron ir a confrontar a el entonces sospechoso. Tras interrogarlo, los uniformados decidieron arrestarlo y es que aunque Fermín negó haber tenido contacto sexual con la menor, este le dijo a los agentes que aunque eso hubiera sido cierto, en su país El Salvador, un adulto podría involucrarse con alguien menor sin tener repercusiones legales, lo que hizo que la policía dudara de su versión y decidiera llevárselo. La semana pasada, un jurado encontró a Fermín culpable del manoseo, más no de la violación. Sin embargo, él pagará una pena de 15 años en una prisión federal y posteriormente será deportado por ser indocumentado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!